Hola gente hoy soy Brutato con Nordian Un video aqui de Resumable 2 One shot demo Y aqui vamos a jugar un poquito de alarma Este increíble juego que va a salir al final El 21 A ver Fija que estamos en 0 solamente Pero quiero ver las opciones De este juego Esta cabron Osea sin no saber que Tienen que Que se llama que El control tiene Porque queremos que se cambien jodidamente No Ok Disparar Y apuntar es lo mismo Apuntamos Equipo Secundario Armas secundarias CL1 Ok Tienen la arma secundaria rápido Ok tambien Si tiene todo que correr tambien moverte Osea tiene todo normal Para el juego si es normal Osea Luego mueras igual Bueno no como digamos Los botones de ir para arriba Pero te vas para abajo Pero te vas para abajo Te vas para arriba Exactamente asi Estar perro Se me ha dado Pues es una demo Osea Lo que pasa en la demo Se gana demo Y si no pasa Y si no pasa pues Pues no se La verdad Bueno Vamos a ver que pasa Bendito Bendito Dios S.K.N.A Hmm De modo no se sabe Primero por jugarla Jugarla Bendita demo A ver Por eso ni hubo Si es que ¿Por que no me la compras? ¿Por que no me la compras? ¿Por que no me la compras? Digo que No Si pero no A ver Yo quiero jugarla tambien A ver Oh por Dios Hola ¿Hay alguien ahi? Oh por Dios No Si su madre No 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 Ahi esta bien Tiene que haber alguien No no David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Esta aqui Enviad refuerzos Pasillo este Enviad refuerzos Debo encontrarle Ok vamos a ver A salvarlo A ver A dar balas Aquí es para guardar Que yo sepa Para Bueno no se Yo se porque si no Tanto resumen Que poco que mi ajo Te Felipe Es de mal A no puedo Bien ¿Donde vamos? ¿A dónde vamos? Jum 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 ¿Donde vamos León? Si me puede Excelente Entonces por donde Por donde Dímelo Por donde Dímelo Por donde Dímelo Por donde que sera este? palanca que habría? oh demonio gone ya tienen que entrar por ahi si hay que entrar pero ya que estamos en poder a las otras no vamos a ver esta jodido lo que se dice jodido parareation y habla español bueno se mira porque no tiene mas ese idioma voy a poner italiano o francés listo no 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 es un desmadre es un desmadre no 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 Que pedo, ha pasado pues Me voy a morir un poco chico André, perra No se ha murido yo creo que no se murió Ah, no puedo entrar Ah, sí, mi madre Eh, no puedo entrar aquí tampoco ¿Por qué está dentro? Vamos Yo por ahí no paso, en serio Yo por ahí no paso Sí, mi madre Ah, que perro A ver ¿En serio? Ah ¿Otro? ¿Otro es mejor chico? A la bestia, yo pensé que no iba a hacer nada Dichidemos de cabrona Ah, sí Madre pinche gordo Ah, en serio no puedo ponerlo por aquí Hijo de ¿Entra? Sí, entra Balas, excelente No, balitas Eso es Tablas Bien, me voy a caer aquí ¿Y el otro? ¿Se habrá muerto? ¿Se habrá muerto? No puedo No, 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 no No puedo entrar todavía Que basura ¿Cómo está tu honor? Basura A ver aquí A ver No creo que no No creo que Aquí no hay nada Tampoco Al menos, todo más en medio nos queda Bien Spray Spray para curar No me voy a dejar No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir ¿No? No hay nada ¿Por qué? Si están por todas partes Lo acabamos de matar Si, lo acabamos de matar Michi Leon No está muerto Ah no tenemos Ah no tenemos Ah no tenemos Ah, no me va a jugar Leon Leon no me va a jugar, sincero Este... Pulsia Te acaba de salvar, esta cabrona La neta, lo vas a dar Leon Está jodido La mitad Neta Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora es lo que importa Teniente, listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a unos días No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle... Es una orden, novato Primero ponte a salvo Iría contigo, pero te retrasaría Te he infectado Toma Lo necesitarás No puedo Ya tomala, ya que No repitas mierda No repitas mierda Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Si señor Que sorprenda se ve este juego Que sorprenda se ve este juego La verdad Se mone igual No hay que irse Ok Ok, ya no hay un cuchillo Espontera Entonces a donde Ok, la vida está aliada Bien, estamos bien No, o sea Jodido, jodido o no No puedo entrar Bien No veo tanto rollo Aquí, pues En el centro de la comisaría, no Y esto No puedo hacer nada Este montón Si no, va a tardar un montón Así que no sé A lo mejor en el primer juego no salió Bueno, en el Salió para Playstation 1 Si no No la cual ¿Pinche remake? No sé No sé, la verdad no sé Tendremos que conseguir las tres medallas No sé Pero ¿Y esto? Munición Más munición De la que tenemos No, nunca hay mucha Nunca tenemos mucha Nunca va a haber Demasiado Menos por un resumen nivel Que hay una Pero no sabemos Como abrirla Excelente No puede ser Excelente No puedo O si puedo Pero Ahorita no Parece que no Pero que buen video Para el primer Bueno, para mí Para el año Subir mi primer Este año Uy A ver Que ellos tocan también Oh, que fácil Bueno Con un cuchillo Y tú te la crees Oh, sangre Hay sangre ahí Sangre Tengo que entrar por ahí A ver No me deja Sí Sí Exactamente Tengo que entrar por ahí Vamos allá Ay, güey El ambiente ¿Cómo cambió de volada? Que no Miedo Y aquí ¿Y esto no? Ki ¿Y esto no? ¿Y esto no? Un chupete Y un peso Es un peso Mordelera No sirve ¿Qué? Una lata ¿Qué es eso? Ah, ok Hay símbolos en las puertas Me acabo de ver Por el verde No, no tenemos Diablos A sumar ¿Qué hay que pasar? En la cabeza Pensé que no podía Oh, una carta Una llave Munición, otras Y aquí no es como Otro juego Ok, esto lo voy a pasar rápido Pero no quiero leerlo todo O sea, si quieren ver ustedes pues Mi pedo Sí, sí, sí Ah, por acá Mapa Ok, mapa de todo La comisaría Es muy grande ¿Por aquí? Ah, acá hay Son cajas No, no son cajas Pensé que eran cajas Es que en la mayoría Pasen cajas No, no son cajas Uy ¿Es en serio no te mueres? Yo creo que Más balas Bien, 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 bien Nada mal Ah, no Sangre Como esperaba Ajá Ok Yo tengo que ir la cosa Ese no se va a meter Ah Ah Mamón ¿Qué se me dio? Hijo de eso Me lo he tomado No me jodas En serio Ah, caray ¿Qué es eso? Ah Ah, estoy 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 Hibido Ah, no No me jodas Hijo de tu madre Ah, como que Perdemos el cuchillo Bien No me di cuenta ¿Y eso? ¿Otro? Perro No muere este, no Ya estoy dando en todo Perro Más munición Vamos para arriba Mejor para arriba No creo Creo o no creo No sé No, nada Eso Más munición ¿Por qué se mueve la munición? Esa figura Ah Ah, se llama Mamón Era una Figura Nomás Y es el sombra Pero no sé Que es una figura ¿Qué? ¿Pero qué? Yo Por ahí no paso O sea ¿Y eso? No sé cómo Ahí está ¿Pero qué? Y no podemos ¿Cómo alguien puede ir? Llevar munición O sea ¿Qué? La munición O sea Multimbalas No juegas O también la lleva Pues también claramente La lleva En el cargador De la Pistolation Oh, una bolsa ¿Podemos llevar eso? Ahí Podemos llevar eso No deja No deja No 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 quiero ver eso ¿Y esto? ¿Pero a mí? ¿Quién está comiendo? Estoy para allá Mmm ¿Cómo cambia tan rápido El entorno? La atmósfera En horario O sea Va a pegar un buen duro Toma Va a salir uno Por la ventana O sea No se sabe Ahí Ah Con que no estás Muerto Si Si Este Yo Ahí te quedas No Pinche Tío Quiero Quiero El Cuchillo Quiero Cuchillo Así Que bueno Que tengo que parar Hacer paros Ajá Cierto No me puedo ir Me tengo que ir Por otro lado No me deja ir Oh Sí 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 Ajá Y la avenido perra Cómo se mueve Desgraciado Matarme Eh Se murió tan rápido Ese Enche gordo No pondrá Muy bien Por aquí Oh Dios Ok Pues que ya Pero hay una puerta Por ahí O sea Por aquí no Pero Ok Hmm Otra Más No quiero A ver Combinar O sería Sí Más munición Ok No se muere Llevan cuatro horas Así Perro Perro A ver A ver Ah No jodas Oh Que terminas cortada Se nota Órale No 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 me jodas Ajá Mi cuchillo No me digas que se gastan Sí Se gastó mi cuchillo Me gustó como tres o cuatro ¿No? Y mal tu perro Se gastó mi cuchillo Ah También esto No me jodan Y no sirve de nada No sé como la Como muera Ah y esto Sí No quiero ver Dos 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 ¿Llare? Dos Jeje, si Puedes ir a la entrada Por la segunda planta El lado este De acuerdo Gracias, temiente Eh, ya Gracias por jugar, o por ver Estándar Si, nivel estándar 21 minutos Anojas Sin reintentos Un profesional Digo, no me metí más adentro Bueno, tenía También los dos La planta verde y el spray Así que, no tantas cosas O sea, se Aunque estuviera en rojo o en naranja Ya, pues, shhh Spray, no sé Próximamente Una guisada También Ya claramente También de la Ninja's Trailer's Ah Uy, viste No jodan Un Tyrant Oh Un Tyrant Oh Un Un Comparto Como Como Un Como No O N Resident Evil 2